55 kilómetros de longitud, 400.000 toneladas de acero, 60 veces más que las utilizadas en la Torre Eiffel y casi 7 kilómetros de túneles bajo el agua. Son las cifras del puente sobre el mar más largo del mundo, solo al alcance de grandes potencias como China. El presidente del país asiático, Xi Jinping, ha inaugurado la descomunal estructura que une la región semiautónoma de Hong Kong y la China continental y que forma parte del proyecto de una gran bahía que incluye otras nueve ciudades del sur del territorio. En primer lugar, el puente es la primera vía que conecta a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, de modo que reúne las políticas y los reglamentos y las ventajas de ambas regiones en su totalidad. Segundo, el puente reducirá el tiempo que se tarda en llegar desde los aeropuertos de Sungai y Hong Kong de 4 horas a 45 minutos. Todos aquellos ciudadanos que quieran cruzar el puente deben obtener un permiso especial y es obligatorio el pago de un peaje. Este hombre se alegra de la rebaja de tiempo y de precio, casi un tercio de lo que costaba el viaje en barco. Para esta ciudadana, la economía de China es cada vez más fuerte, su infraestructura es cada vez mejor y dice que todos están muy orgullosos. El puente ha costado algo más de 17.000 millones de euros y durante su construcción, que ha durado nueve años, han fallecido al menos 18 trabajadores. Su apertura estaba prevista para 2016.